Yo entiendo que si se están derivando fondos ahora hacia sanidad y educación en cuantías superiores, podría hacerse también una derivación hacia la hostelería, pero no creemos que sea una medida que vaya a solucionar un problema de un doble cierre. Yo creo que el error está en utilizar a la hostelería como cabeza de turco en esta situación. O sea, estamos viendo que los informes del Ministerio de Sanidad no están apuntando a la hostelería como foco principal de los contagios y aún así se está buscando, no sé, parece que es el enemigo público para eximir de responsabilidades a los que de verdad no están haciendo nada, que es el gobierno del Principado de Asturias.